¡CALAMIDAD EN REMIRE! Anyway, misióncita. Déjeme colocarme bien. Calamidad en Remire. Los incidentes que afectan a Remire parecen haber tomado tintes preocupantes. Byleth y su clase deben ir a investigar qué sucede. ¿Cómo se llamaba esto? Calamidad en Remire o algo de eso, ¿no? A ver... Calamidad en Remire. ¿Ha pasado algo? ¿Qué sucede? La situación de Remire parece que se ha cambiado, pero... No se entienden las notificaciones. No se entienden. 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 Yul! Lo siento y waren contestando. ¡Yul! ¿¡Yul! ¿¡Yul! ¿Qué te parece? De acuerdo con mi cabello. Me siento muy malo. Vamos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, que no te olvides de salvar a mi casa! ¡No lo dejo! No, 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 no. No, no, no. Probablemente sea uno de estos casos en los que lo que va a ocurrir es que tenemos que salvar, ¿verdad? No, 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 no. Salvar aliados, that's the thing. Le damos el mapa, a ver. Yep. No sé. Tendríamos que cargarnoslos igualmente. ¿Cómo llevo aquí? A ver, puedo cargármelo, pero... Solo podrían pasar unidades voladoras por aquí. Este va a morir, sí o sí, no puedo hacer nada por él. Esto no sé, hay un cofre aquí, por el que podríamos pasar por aquí. Dios mío, esto es mucho más difícil de lo que parece. Vale, a ver, déjenme ver las unidades. Actually, bueno, depende del mapa y tal. Aparecen espadas principalmente. Así que quizás hachas eso que necesitamos ahora mismo. Caspar, justo en esta... Edelgar, tengo que llevarla sí o sí. Tú eres muy útil aquí. Tú también, tú también, tú también, tú también. Tú no tanto, tú más. No vamos a poder llegar ahí. Haneman en verdad es peor unidad. Que Silvain, por ejemplo. Por supuesto. Vamos a ver qué puedo hacer al respecto, porque no sé cómo voy a poder pelear aquí. Derrotar a todos los enemigos, Delgar Bailetho y Herald Cain. Como es que hay un enemigo que no hay, pero primero es el enemigo de los enemigos. ¿Vale? Me voy a traer a los enemigos de 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 los enemigos. Tío, pero como si eso fuese súper fácil o algo. En plan, aquí primero me empiezo a comer fuego desde ya, lo cual no es agradable. Y tengo que utilizar Ojo Letal para poder atacar a este pavo y es un 52, porque si no, se lo carga. Lo más probable. No, en realidad no hace tanto daño. Aún así, vamos a empezar por aquí. Vale, embestida para hacer más daño. Bueno, pues ya está. Vale, o sea que solo te tienes que cargar al pavo en cuestión. Manuela sube el 18, aquí estamos bloqueando a este, muy bueno, ah, se podía pasar por aquí, vale, 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 ahora iremos para allá. Voy a ponerme aquí donde no hay foo y utilizar ojo letal igualmente, un 52 así que para probar, uno de cada dos golpea, ok, estos son soldados y monjes herreros, ok, ok, además siempre puedo sanar contigo así que estaré bien. Ohhhh... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Cuán imbécil voy a llegar a ser! Uff, rescatar no tiene rango alguno. ¡Ahhh! Ha fallado en 82, madre mía. ¡Ahhh! 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 Bueno, aquí lo que menos me importa verdaderamente es la experiencia. Lo que quiero es hacer las cosas bien. Gracias por atacarme. ¿Por qué? Porque eso implica que puedo atacarte... Media hacha, es bueno. Mmm, fuck. Vale. Como digo, aquí lo que menos me importa es esto. Perder experiencia. Mmm, creo que Flame puede rescatar a este ahora, a ver. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Huh. Recibimos un antídoto que es bastante bueno. Vamos a acabar con este por aquí. ¿Por qué? Verá, aquí hay fuego. No sé. No pasa nada. Las unidades saladas vienen muy bien para este tipo de misiones. Por cierto. Por cierto. Mmm... Contigo deberíamos moernos para adelante sin ningún tipo de problema. Tú puedes pegar aquí. Perfecto. Me보다 muy bueno. Sí. Principalmente para que no los maten. Acabamos con este señor por aquí Sube el nivel de batallón Me da golpeo y esquiva Lo cual es muy bueno también Vale Tú tienes... No tienes sanar Interesante Eso es una buena esquiva, por cierto ¿Equiva? Nice 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 Uff Habría muerto Una menos Capullo, ese me está molestando, tío Vale Por si acaso Vale, mi idea Básicamente era venir aquí con Shamir Cargarme a este pavo Y por lo tanto poder continuar con Ferdinand para arriba Porque aquí hay dos Y por lo tanto vamos a querer cargarnos este y este cuanto antes Verdaderamente Hay que tener en cuenta que hay un par de enemigos más por aquí arriba Lo cual no debería ser el mayor problema Entonces Aquí Necesitaríamos atacar ahí Y si hacemos así Podremos defenderlo Aquí Honestamente No me gustaría pegar con la espada de la creación Porque tiene 16 Venga, ¿por qué no? Esto podría matar 52 He fallado uno De los 52 Este debería acertarlo Pues no Obviamente 25% No quiero que cures Porque quiero pasar por ahí No quiero que haya un par de enemigos más por aquí No quiero que haya un par de enemigos más por aquí ¿Qué? 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 No quiero que haya un par de enemigos más por aquí? No quiero que haya un par de enemigos más por aquí No quiero que haya un par de enemigos más por aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No, es un par de enemigos más por aquí No, es un par de enemigos más por aquí Vale Lo bueno de esto Es que Hay una probabilidad bastante grande De que me den un sello oscuro Si lo robo El problema Es que Ese bicho No sé si ataca No me gustaría que atacase La verdad 14 es bastante daño, la verdad Pensé que era Edelgar Estaba diciendo ¿De verdad le haces 14 de daño a Edelgar? Madre mía Porque siendo una unidad acorazada Generalmente no recibe tanto, ¿sabes? Vale, por favor, acaba con él ya Oh my fucking god Te puedes matar tú, a lo mejor O moverte, o sea Tampoco quiero que mueras Con que te muevas me vale Oh my god Vamos a salvar a este por aquí Buen crit Nice Animaciones de crítico Como molan en este videojuego Arigato gozaimasu Tú puedes atacar Puedes atacar ahí Lo que pasa es que no sé si ataca o qué Pero probablemente quiera lo que tiene Es que tienes un puto sello oscuro Y quiero el sello oscuro Son demasiado útiles Como para dejarlos pasar Vamos a golpear esto Eh, mando Estos bichos no deberían poder pegarme En plan Para matarme ni nada Debería haber pegado aquí con Dorosea En su lugar Para poder avanzar con Edelgard Fuerza carisma está bien Una espada oxidada Vale, a ver Wow Supongo que este otro Ya que es un bicho acorazado De esto Si, le hago más daño Además tiene menos vida Va a nivel 23 Para nuestra maga favorita A ver Voy a venir aquí Solo por apoyar Te puedes encargar de esto Vaya level up Te acabas de mandar amigo Vale Démosle un poco más de apoyo Por aquí Eh Ara, arigato Vale Nice Uf, que lento se mueven Más unidades es mejor Para mi en verdad Tantas ganas tienes a morir I don't care Lo único que necesito Es ponerme en un sitio Donde pueda bloquear esto Por si le da por salir Que no creo Y ya El resto es simplemente Una cuestión De por ejemplo Ponerme aquí Y utilizar oportunista Para hacer un poco de daño En su lugar Si me pongo aquí Va a ser peor Me puedo poner aquí también Este bicho No me puede atacar ahí O sea Solo puede atacar ahí Hostia Podría incluso aguantarle Eh Lo cual es bastante sorprendente Vale Voy a atacar con un arco Porque si me van a atacar De lejos Es siempre preferible Atacar con Un Le he atacado con la espada No se porque Pero vale Mi idea era equipar El arco I don't care anyway Os de media luna Os crea con tecnología primitiva Que destaca por su durabilidad 50 Bueno Good job He salvado todos ya No 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 Atacamos por aquí Tranquilamente Muchísima cura Nice Por fin ¿Qué me das? F5 Que puedo ver lo que hace Porque la tengo equipada directamente Golpeo Más 10 Esquivo Más 20 Y evita críticos Más 10 Fair Ahora el resto Es una cuestión De esperar A Nuestra querida Petra A que Petra haga cosas Me he cagado muchísimo Porque por un momento He pensado que era el emperador Ese El Comandante sanguinario O como cojones se llame Y me ha dado Mucho miedo Pero no No debería moverse Y atacar La verdad Vale Nice Me pregunto una cosa Oh Tengo como Un tiempo Por Geraldo Como No voy a poder atacar aquí contigo No da igual Lo importante es esto Incluso si me pego una vez No me puedo matar igualmente Creo Oh Agotar movimientos Sorry ¿Para qué me Marcas el agotar movimientos Si solo puedo quedarme aquí? Eh Tú No seas pesado A ver Rescatar Espera Si es rescatar Creo que no puedo bloquear Pero bueno Puedo intentar Hacer esto Lo máximo posible No sé si bloqueo Si que ataca Si Menos mal que ha fallado Ok Me pregunto una cosa Oh Puedes pasar por ahí ¿Cuánto daño haces? Dos 31 a este No sé Depende del daño Que hagas tú A ver Porque tú Puedes hacer un montón de daño El caso es que a ti no te mate Eh Lo dejarías a 29 Y entonces tú puedes atacar Y le haces ¿Cuánto? 26 Por lo que no No es muy buena idea A no ser que utilicemos esto Que en ese caso Lo dejamos a 14 62% ¿Es esto worth? No sé Es por la experiencia Que me puede dar Igualmente Pero No siento que lo sea Tengo lo que quiero Que es lo que he venido a robarle Lo único que necesitamos Es que nos den un turno Es decir Que en este turno No maten Y así puedo abrir el cofre Ya está Actually Espera ahí Lo No 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 Agonía. Anticaballos, ok. Ah, venimos aquí. GG. Ha estado bien este, porque tienes que centrarte en salvar a los aldeanos. ¿Por qué no te has jugado? ¿Qué te has hecho? Si, que siquiera lo haré que pruebas. El final es suficiente. No te voy a volver. Aquí es... Un desastre. ¡Dios! Gracias por el sello oscuro. ¡Puede! ¡Puede! ¿Se ha消ado? Se ha消ado. Si se vuelve a seguir, todavía no hay enemigos. He salvado a todos los aldeanos. Recibimos un lingote de oro enorme. Un sello avanzado. ¿Esta o qué? Ha estado bien, es un buen premio, la verdad. El ajespetra, que raro. Además de que ha robado el sello oscuro, ha abierto el cofre, ha avanzado ella solita, cargándose a todo Dios. ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? Ha sido un buen mapa, me gusta el tema de salvar a los aldeanos porque tienes que estar atendiendo a más cosas que simplemente pegarte. Se ha quedado. Se ha quedado en la baja. No. ¡Puede! ¡Vamos! ¡Puede! 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 ¿Vale? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Llega. Me he oído por eso, mas... No tengo que Japan regrinarme. ¿Puedo ver el señor Geraldo? ¿No hubieras visto a Edelgarth? ¿Qué? ¡Estamos terminados! ¿Puedo ir? ¿Vale? Si, me hagas un segundo. ¿Por qué has cambiado? No sé, en uno de los primeros capítulos no sé cuál. Luego aparece más adelante. En el tema de Flane. Y ahora acaba de aparecer de nuevo. ¿En el punto del mausoleo no aparece? Debería ser un poco antes, pero no me acuerdo cuándo. Déjenme mirar el dashboard. Creo que en el cañón no es. En el punto del mausoleo. En el punto del mausoleo. En el punto del mausoleo, no me hagas la pena. En el punto del mausoleo, me parece muy feliz. No me hagas la pena. No me hagas la pena. En el punto del mausoleo, no me hagas la pena. En el punto del mausoleo, no me hagas la pena. No me hagas la pena. No, no me hagas la pena. No, no, no me hagas la pena. Ahora, no me hagas la pena. En el punto del mausoleo, no me hagas la pena. En el punto del mausoleo, no me hagas la pena. No me hagas la pena. Pero, por lo tanto, no me hagas la pena. En el punto del mausoleo, no me hagas la pena. Mi reprimiento, está en el punto del mausoleo que no me hagas la pena. Mi regreso de aquí. O sea, me hagas la pena que me hagas la pena. Entonces, me hagas la pena. Es que yo ni una persona que te llamó, ¿no? Sin embargo, me hagas la pena dondeNa mi incapacidad, pero me hagas la pena de los dos… Sabes que me hagas la pena. So, si tu mausoleo, me vale la pena. Entonces... A la masa de la sección, ¿no? Ah, no No, 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 no Adel, ¿hay algo que me gustaría preguntarle? ¿Pero la forma de hablar? Que... ni siquiera lo pone en duda? Tal vez... ...de la forma de hablar... ...de la forma de hablar... ¡Oh, Dios mío! ¡No me hagas eso, videojuego! ¡Ah, perdón! ¿Habaste mal? ¿Habaste? No, no me preocupes. Entonces, profesor... ¡Suscríbete! 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 ¡No tiene sentido! ¡Pero es que lo tiene a la vez! ¡Pero es que no tendría mucho sentido! ¡Es un giro demasiado bestia! ¡En mi opinión! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué Mónica está tan apegada a Edelgard? Lo único que une a Mónica... ...que podría unir a Mónica con Edelgard... ...en un supuesto caso sería el tema del emperador de fuego. ... Porque si y no hubiese sido estaría en... ... ¡Fuck! Y el emperador de fuego es quien estaba junto al Caballero Sanguinario y todo el pastel... ese caso vale a ver voy a intentar no pensar en polla vale porque no tengo ni puta idea pero ahora mismo se me acaba de montar una historia a la cabeza que da pagote que da pagote bueno en fin pero si es así sería un giro muy fuerte es que qué sentido no sé rea háblame por favor no 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 No, no hay nada que despertar a los nezúes. Pero, si, ¿qué es eso? ¿Tomas ha convertido en la salvación? creo claro pero es que hasta que punto que es lo que quiere hacer los enemigos que es lo que querían hacer quieren controlar a la población de alguna manera quieren para que quieren la sangre de flame si tuviese esas respuestas podría determinar hasta que punto rea puede estar de acuerdo con ello o no porque entonces rea podría haber sido quien le dejase pero claro se está infiltrando en el monasterio bueno podrías infiltrarte supongo que con un un disfraz digamos el disfraz de Thomas mientras eres Solon joder pero no es un poco exagerado te imaginas que rea estuviese al tanto de todo porque entonces sería ella quien estaría moviendo todos los hilos todos tiene que mover absolutamente todos tiene que mover también al emperador de fuego tiene que mover al caballero sanguinario porque están colaborando con Solon no que es lo que estaban diciendo Solon estaba ahí para hacer algún tipo de estrategia o no estrategia sino algún tipo de experimento ese experimento le debería servir a la iglesia de alguna manera quizás algo que tiene que ver con los emblemas especialmente con el emblema de Cethleon creo que es el que lleva a Flynn vamos a preguntar por nuestros enemigos o de Cethleon No creo que sea Ieritsa. Por cierto, no lo he dicho hasta ahora, pero las trenzas rojas, blancas y verdes que lleva Sozzy son súper bonitas también. Les pararemos los pies. Pero... ...es un gran poder. Es una存在... ...es una vez por todas. ...es una vez por todas. ...segurirá a ti. ...es una vez por todas. Yo lo esperaba a ti. ¡Aquí, por favor! ¡Se acercó a ti! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! Sotis Jato. Por cierto, lo pronuncié a Sotis, pero yo no suelo hacer mucho caso a cómo pronuncian los japoneses los nombres, porque estén utilizando nombres extranjeros y obviamente los japoneses. Ederogardo, pues no, es Ederogardo, ¿no? Pero en el caso de Sotis me parece que TH podría pronunciarse mejor como Sotis que como Sotis, diría yo. Pero bueno, jamás había escuchado el nombre de la diosa. Oh. ¡Yup! ¡No te pierdas en tu boca! ¡No te pierdas nada más! ¡No te pierdas más, no te pierdas nada mas! ¡Ederogardo, es... ...me... ...a persona. ¡Muy bien, déjame, déjame! Y Sothis es la diosa, ¿right? Vale, no quiero spoilearme, vamos a no spoilearnos Vamos a aguardar ¡Fuck! Está todo demasiado puto interesante ahora ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!